TECNOFILDS 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 Estamos acá apoyando al evento y junto al usuario final que es lo que nos interesa, llegar y que puedan percibir nuestros productos directos de la marca. TECNOFILDS para mi es un poco, va a ser un estándar, o sea va a ser el evento que todos los años va a nuclear a todos los gamers y a todas las marcas, me parecía súper importante estar, hice mucha fuerza para que podamos estar y apoyar al evento y aparte hacemos un cierre, el cierre del evento lo hacemos. Hacemos tres marcas, MSI, Intel y Thermaltake, con un DJ vamos a poner música. Mucha más gente de la que se prevé, vino hoy. La verdad que sí, la verdad que hay mucha más gente de la que creíamos, pero bueno, mejor, mejor. Muchísimo mejor. La verdad que sí, y aparte está bueno porque vos tenés el contacto con el usuario final, para las marcas nosotros en general pasamos por el distribuidor, después el reseller y después el usuario final. Y acá es por nuestro directo. TECNOFILDS tiene esa posibilidad de escuchar a la gente, ver que necesitan y bueno, hacer el mejor trabajo que podamos. TECNOFILDS tiene esa posibilidad de escuchar a la gente, ver que necesitan y bueno, hacer el mejor trabajo que podamos. Bueno, justamente nosotros lo que vinimos a hacer es querer demostrar nuestra postura frente a los tres áreas de garantía. O sea, se presentan situaciones en las cuales, o sea, como que por ahí hay enfrentamientos de marcas y ese tipo de acciones. Bueno, nosotros lo que queríamos acordar, o sea, con este tipo de eventos y todo fue destacar que si bien la competencia, no importa cuál, ya tienen garantías, la garantía que te ofrecen es distinta porque te hacen un cambio de producto, en algunos casos, o en otras te hacen una reparación, pero es a partir de, una es a partir de abril y la otra es a partir de agosto de 2011. Nosotros justamente, bueno, la diferencia entre nosotros es que nosotros tenemos tres años de garantía al día de hoy, al tres años para atrás. O sea, hoy es primero de octubre de 2011, si vos compraste tu placa, el primero de octubre de 2009, estás dentro de la garantía y la podemos preparar. Y bueno, y acá en el evento justamente... Recibiendo mucha gente todo el tiempo. Recibiendo mucha gente todo el tiempo, la temática fue hacer Street Fighter. Bueno, así que mucha convocatoria hoy, mucha gente pasando por Gea Byte y bueno, nada más, acá les mandamos un beso para Tecno Gaming, para los chicos que estaban mirando. Muchas gracias por estar siempre y por ser tan amables. Bueno, a vos. Chao, nos vemos. Así es, Tecno Gaming presente en la TecnoPills. ¡Suscríbete al canal!